Acá, con Coni y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Última parada de esto que es uno contra uno en Corba. Estamos ya en la Final Four de la American Cup 2017. En la cancha están Estados Unidos y Argentina. Dos equipos que llegaron siete veces cada uno a la final de este torneo continental. Antes llamado Torneo FIBA Américas. Será de Argentina, será de Estados Unidos. El equipo de los Estados Unidos con siete jugadores de la G-League. Tres jugadores del básquetbol europeo y dos jugadores de la NBA. Argentina que esta noche sale a la cancha con Campasso, Brusino, Garino, Dec y Delías. Señoras y señores, esto es uno contra uno. Mirá cómo me voy. De Argentina a Estados Unidos. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. 20 puntos había sacado Argentina en un momento. Parecía que lo tenía, se le escapó sobre el final del juego una buena actuación de los Estados Unidos en los últimos cinco minutos. De Genn en los triples, de Mumford en los triples, de Warney en el poste bajo hizo que el equipo de Estados Unidos se quede con esta victoria. Primero Estados Unidos, segundo Argentina, tercero México, oro, plata y bronce. Un torneo Copa América que ya se ha acabado y que tiene un saldo altamente positivo para la selección argentina. Con el paso de los minutos, de las horas, tomaremos conciencia de que hicimos un torneo bueno, que estuvimos a la altura en la final, que nos faltó poco. Pero es muy difícil hacer un análisis media hora después de haber perdido una final que tanto deseábamos ganar. Enojo, calentura, bronca, sensaciones no son lindas. Cómo se dio el partido, cómo lo estábamos jugando y perderlo en 10, 11 minutos de juego, la verdad que a uno le queda un dolor muy grande adentro. Por todo lo que hicimos en estos cinco partidos y terminarlo de esta manera no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos. Pero bueno, esto es todo muy pronto. Creo que si lo pensamos con la cabeza fría, lo que hicimos en cuatro partidos y medio, la verdad fue inmenso. Tal vez nos sorprendimos a nosotros mismos en el nivel que jugamos, pero bueno, situaciones como estas son las que tenemos que aprender. 20 puntos arriba, Estados Unidos obviamente que iba a tener una reacción y Argentina dejó de ejecutar. Dejó de jugar el básquet que lo había hecho sacar 20 puntos. Se puso muy estático, las ofensivas largas, con mucho pique. Dejó de jugar como Argentina, con esa versatilidad que había jugado. Y se complicó solo. Y puso el foco por ahí en los árbitros, cuando vos por ahí 20, 15 puntos arriba es lo que menos te tenés. Lo que tenés que hacer es justamente que no entrar en ese juego, ¿no? Abstraerte. Abstraerte, comértela, que a veces es difícil, y tratar de seguir jugando el juego que está dando resultado. Todo eso se resume en la experiencia de jugar, de jugar, de jugar, de jugar. Ojalá este grupo tenga muchas finales por delante. Algunas van a ganar, otras van a perder. Lo importante es volver a tener otra oportunidad de jugar otra final. Y este grupo ya se ganó la primera. Bueno, ahora hay que ir por otras. El equipo hizo un gran papel. Demuestra que el recambio está firme, está sólido, con un baje moderno, vertiginoso, vertical. Lo interesante es que el baje argentino sigue sacando jugadores. Que hay muchos jugadores jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas. Y bueno, que me parece que ha hecho mucha empatía con la gente. Hay mucha repercusión de lo que este equipo hace y realmente es muy importante. Tiene una virtud de este equipo, que por ahí otros equipos argentinos no han tenido, que es que, fíjate que hay momentos donde las posiciones están todas intercambiadas. Todas. Brusino agarra la ruta y sale picando y genera situaciones de juego. Garino lo mismo. Hasta DEC. Y eso me parece muy bueno porque es el baje que se está jugando. Y creo que la confirmación de este torneo fue que estamos, después vamos a ver el talento hasta donde nos da, la talla hasta donde nos da. Pero estamos jugando el baje que se juega en el mundo y eso es una gran noticia. Organizacionalmente muy contento. Los reportes de FIBA, tanto de Bahía Blanca como de Córdoba, son óptimos, digamos, logísticamente, infraestructura y demás. Estuvo muy bien el torneo, así que bueno, contento. Creo que es una buena carta de presentación para renovar la apuesta por el Mundial 2023. Estos chicos están tomando una apuesta de algo muy pesado, de muy grosso. Hay casos, me acuerdo de Serbia, después de la generación de Giorgio y Bodirugua que yo llevo. Sí, muchos talentos, muchos jugaron en NBA, pero no se hicieron cargo, no querían jugar por Serbia, no les importaba. Y estos chicos, la disciplina, la entrega, la capacidad de entrenamiento, las ganas de venir a representar al país, están y la están conservando. Y eso ya vale todo, y el apoyo de todos nosotros y después ganás y perdés, porque se dan situaciones. Pero creo que es un grupo para apoyar y la verdad me saco el sombrero por la actitud y la pasión con que lo hacen.